Titi Un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ay Que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonrían las que ellas olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que jugó a bombón Jugó a bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay podas Titi me preguntó si tengo muchas novias Titi me preguntó si tengo muchas novias Para un V.I.P. Un V.I.P. Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso No me confío Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Hoy quiero un totito inédito Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Que ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo, lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No quiero repetir, pa' la p*** ya Pero nunca pensé Ni va a ser un timon Ya I've been a throw up the sex in a Uh-huh And I can put you in I can put you in I can see the whole city from this balcony Back in 2019 I was outside freely But now they got it out for me I don't care what frat that you was in You can't out for me Keep dreaming Pineapple juice I give a sweet 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 semen I know what they like So I just keep cheesing Hard drive Full of heat seeking Trying to come to San Dez Jack rethinking You don't need Jeevon Shee You need Jesus Why do y'all sleep on me? I need reasons Uh I got plaques in the male peak season Shout out to my UPS workers Making sure I receive it You can do it too Believe it I've been a Throw up the Sex in a A-M-O-R-O-U-N-G And I can put you in I can put you in Are you ready? Are you ready? Yes I am They say you a superstar Now damn I guess I am You might be the man Well that's unless I am Okay I confess I am Go ahead and get undressed I am Okay cool You on sunset? I am I'm about to slide I'm about to slide Okay I'm outside Okay this lifestyle Don't got many downsides Except for the lack of time I get round my Family Making sure they never downsize I got visions of my mom Saying wait this house is mine Can't lie I'm on What is the glass Up in the sky I can put you in What is the glass Up in the Up in the I've been a Throw up the Sex in a A-M-O-R-O-U-N-G And I can put you in What is the glass I can put you in What is the glass